Este tema no a todos los Beatles, pero es de John Lennon. Es uno de los temas más famosos del nivel mundial de John Lennon. Y habla de la paz. Y fue tocado en los últimos Juegos Olímpicos también en el año pasado. Hace mayo. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!